Y todos los años hacemos, los 1 de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, vamos a ver a ver si para el 20 de junio también podemos hacer. Cosas de cueritos, de chanchos, chorizos, colorados, huesitos. Todo eso es lo básico, después, bueno, también lleva un poquito de carne de novillo, por ejemplo, falda, uvo, subuco, un pedazo de buena aguja, eso es lo elemental del locro. Y bueno, después condimentos normales, ¿no es cierto? Sal, pimienta, ajo, ají, todas esas cosas, morrón. Bueno, tenés papas, cebolla, zanahoria, le podés echar repollo, zapallo, choclo y nada. ¿Batata puede ser también? Ay, batata que me olvidé. ¿Eso es que depende del gusto del que lo haga? Claro, depende del cebolla verdeo, para darle más sabor y después nada más. Sí, alguna gente está preguntando y tengo un par de pedidos ahí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Somos muchos los que estamos vendiendo locros acá en las ferias. Sí, no solamente ahora, sino antes de estos días que ya cambió el tiempo, ya empezaron a demandar lo que es todo el producto para locros, ¿viste? Sí, 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 ya tengo algunas reservas, tengo, no muchas, pero ya, ya, y al final no somos los únicos que hacemos acá, ¿viste? Y 18 pesos. ¿El mismo precio que el año pasado? Tratamos de mantenerlo al precio del año pasado. Bueno, los precios se han incrementado un poco respecto al año pasado, como todo, ¿viste? Pero no hay tanta diferencia tampoco, será un 20% más respecto a lo que vendimos el año pasado. Mira, nosotros lo vamos a vender a 20 pesos la porción. Pienso que el año pasado lo vendimos a 15 y este año aumentó un poquito más todo. La verdad que aumentó todo.